La Música Cubana Incluso algún comentario sobre lo que están escuchando Y también la banda que va a tocar en un ratito nada más Tiene un Facebook donde seguirlos Que ahí Gabriela les va a contar Cómo también poder acompañarlos seguramente Con los recitales, con cada uno de los lugares Donde habitualmente están circulando Bueno, nuestro Facebook es Arro Como suena A-R-O Con gris Con gris El plato cubano de arroz blanco con frijoles negros Como somos rubias Y hay un par de negros Negros de acá de Loma Verde Entonces le pusimos el nombre también por eso Las Chicas Lindas y los Negros Que bueno, más o menos ahí están Pero son buenos Bueno, hablaste de Chicas Lindas Aquí hay parte integrante de la banda Con un instrumento que yo creo que debe ser Yo casi te diría que Casi soy sordo para la música Pero debe ser uno de los instrumentos más difíciles de tocar Los instrumentos de viento o no ¿Qué decimos Gabi? Para mí debe ser difícil Pero ella lo toca como los dioses Ahí está Vamos a darle la bienvenida Así que bueno, la vamos a presentar Acá está Manuela Torres Que es la flautista y la cantante también de Rock on Gris Y además es amiga mía Trabajamos juntas, es profe de música Está a punto de recibirse de su carrera en el conservatorio Así que, hola Manu Hola, buenas noches Hola Gaby ¿Cómo están? Muy bien Contanos un poco esto que estaba diciendo yo De que ya te estás por recibir ¿Cuánto es el que estudiaste en el concert? ¿Por qué la flauta? Bueno, la verdad que el conservatorio es una carrera muy larga Así que estar por recibirse es como Llegar a la meta de una carrera No es tan difícil Volviendo a la pregunta anterior De tocar la fuerza a traversa Creo que de los vientos por ahí No es el más difícil Tiene así como unos truquitos Pero una vez que uno le engancha la vuelta Ya está ¿Fercá, no? Sí Bueno, y... ¿Vamos a escuchar algo? Dale Ella, viste, no tenía muchas ganas Pero se hace la tímida Pero ahora van a escucharla Es una grosa Dale ¿Qué vas a tocar? ¿Vamos a tocar un pedacito de alguna canción que vamos a cantar hoy? ¿Cuál? A ver Alguna Alguna, vamos Muy bien Ah, qué lento Muy bien Esa era el cuarto de Tula Dice que Tula era una cubana Que tenía un cuarto En el donde Había todo el tiempo Candela Tú sabes que Que había Candela De ese cuantos Sí Bueno Imagínense a Tulita En ese cuarto Y bueno, hay una canción muy famosa Que se llama El cuarto de Tula Hecha por el Buena Vista Social Club Y nosotros hacemos nuestra versión Alba Argentino Alba Rock on Green Que bueno Hoy la van a escuchar Muy bien Manu ahí En el medio Hace unas cosas muy lindas con su flauta Bueno, Gaby Vos le estás haciendo el reportaje Le estás preguntando La estás casi obligando A tocar cuando ella mucho no quiere ¿Por qué no cantás un poquito Y ella te acompaña? ¿Eh? Vamos Muy bien Ahí está, dale ¿Qué cantamos? A ver Esperá, vamos a contar Cómo nos conocimos Porque yo contaba un poco Sí No me escapé la respuesta No me escapé la respuesta, Gaby Bueno, ¿qué podemos cantar? Algún bolerito, ¿no? Algún bolerito Bueno Ahí está Dale Un lindo bolerito Un bolerito Una hojita Ah, muy bien Muy bien Claro, porque Viste, el músico El músico tiene que leer Las notas Las notas Yo como no sé nada Veo nada más que bolitas Y cositas que suben y bajan Y canto así de cara rota Está bien Pero ellos necesitan su hoja Bueno, ¿y a vos qué te gusta cantar? En general, digamos A mí el bolero me encanta Y me parece que es lo que mejor me queda, digamos Y hoy vamos a estrenar uno Que es de los preferidos míos Que se llama Cómo fue Ajá Y es también de los clásicos cubanos Muy romántico Ajá Que no sé si vas a tocar ese ahora ¿Vale hacemos un poquito de ese? Dale, hacemos un poquito de ese Yo creo que es un bolero que debe tener, no sé Como cien años Porque mi abuela Que hoy tendría como ciento diez Me lo cantaba cuando yo era chica Porque mi abuelo vivió en Cuba Muchos años Y creo que de ahí viene también Un poco el fanatismo por esta isla Y su cultura Y todas sus historias Mi abuelo cuando tenía dieciocho años Como muchos españoles Fue a trabajar De mozo a un bar Y bueno, vivió varios años Y parece que hubo Dejó algunas semillitas por allá Porque mi primo encontró Gente con el apellido de mi abuelo Mi abuelo era soldero en esa época Pero bueno Se ve que las cubanas En esa época Ya andaban buscando Amoríos con los extranjeros Así que de ahí vendrá Bueno, vamos a hacer entonces Un pedacito nomás De cómo fue ¿Cómo fue? No sé decirte No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Muy bien Muy bien Muy romántico Muy bien Ahí arrancaron Ahí faltan todos los demás instrumentos El que quiere escuchar completo Tiene que venir a lo coarte Faltan los negros Claro Faltan los negros Faltan los negros Chicas ¿Es más lindo O a vos te pregunto Gaby Que solo aquí Bueno Vos también cantás Es más lindo cantar Así tipo solista Que con toda la banda O hay momentos Hay momentos que No sé Va con el estado de ánimo de uno Viste que hay muchos Que les gusta cantar solistas Con la guitarrita Con un instrumento Dos instrumentos No más Y hay otros como que necesitan Porque tiene como más Polenta Cantar con toda la banda ¿Cómo es tu caso? Y yo creo que hay momentos ¿No? Hay momentos Depende del clima de la canción Un poco también Sí Toda la banda Es como que uno se siente Más acompañado Más Acolzonado Digamos Así que Es más interesante Con toda la banda Pero los boleros Con guitarra y flauta También suena lindo Exactamente Mirá Vamos sumando ¿Ya llevan a la prueba de sonidos? Bueno Ahí me parece Vamos ya a la prueba de sonidos Y por suerte acá llegó Mi reemplazante Nancy Muy bien Nancy Qué grande Nancy Paz Otro ¿Cómo andás Nancy? Bienvenida ¿Cómo andás? Bien, bien, bien Bueno Bueno Las chicas Se van para la prueba de sonidos Ustedes chicas Cuando están Empiecen a tocar Y vos venís Y nosotros los seguimos acá Por supuesto en vivo Este Por prueba al futuro Aquí por estación 820 Estamos en Locoarte Estamos aquí en la calle Mitre al 1200 En Adrogué En un ratito Va a tocar a rock on gris Pero nosotros nos metimos En la prueba de sonidos En la previa Como para Tener este programa especial En este fin de semana largo Donde vamos teniendo Estas cosas ¿No? La de ir Escuchando Por ejemplo Las pruebas de sonidos Para ir compartiendo Un poco todo lo que va Este Allí surgiendo Eh Previo a un A un recital Como va a ser Este Este encuentro Aquí con Con todos ustedes Bueno Está Nancy Es que Siempre Nancy Nos acompañe en el espacio Las Voces de América Junto con Con Gabriela Hoy en este programa especial Que vamos compartiendo Pero bueno Nancy Vos sos de seguir a la banda ¿Qué puede esperar La gente de la banda Cuando Escucha o viene a ver Un recital Como en este caso? Bueno Mirá Generalmente La gente viene Con muy buena predisposición Porque bueno Es una banda Que Que se maneja En ese rango ¿No? Mucho Mucha guaracha Mucho cha-cha-cha Entonces bueno Se contagia Ese Ambiente Que ellos generan Pero la gente Viene con mucha Predisposición A divertirse A pasarla bien Y bueno Los chicos Es el Espectáculo Que brindan Bueno Ahí está Ahí están empezando Vamos a escuchar La prueba de sonido Vamos La prueba de sonido 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 No, 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 no. Ahí, Martelo. Ahí, Martelo. Ahí, Martelo. Ahí, Martelo. Ahí, Martelo. Estamos en la prueba de sonido de Arrocon Gris. Esto es la trastienda, esto es lo interesante de estar detrás de un escenario como estamos nosotros aquí en lo cuarto. Vamos a escucharnos un poquito más, ahí arrancan, ahí arrancan y en unos minutitos nada más escucharemos las voces de Arrocon Gris. Yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero aprender. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero conocer. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero conocer. Yo quiero conocer, yo quiero conocer, son cosas fascinantes que me las quiero hacer. Yo quiero conocer, yo quiero conocer. Yo quiero conocer, yo quiero conocer. Yo quiero conocer, 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 yo quiero conocer. Con, 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 de la loma Con, 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 de la loma Ay, mamá, ¿dónde está? Con, 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 de la loma 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 ¿Dónde está? Ay, mamá ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está el Santiago? ¿Dónde está el Santiago? ¿Dónde está la loma? ¿Dónde está el llano? Ya verás, cómo no Bueno, ahí estamos, ¿eh? Compartiendo una de las canciones, ¿eh? Que componen el, el repertorio, ¿eh? A ver ahí Sí, sí, hay una cosa El tema de los ajustes Es difícil, es difícil Se van, se van superponiendo, ¿viste? El tema de, de, los, los instrumentos Todos los elementos, no las percusiones Pero bueno, se van acoplando Eso es lo bueno de la prueba de sonido Para eso sirve, ¿no? Ni más ni menos Claro Esa es la intención, ¿no? Pule, pule, pule todas esas cositas Claro Todos esos fruguitos que van apareciendo en la ejecución Claro Bueno, ahí va, mirá Vamos a escuchar algo más ¡Dónde es Candela! ¡Dónde es Candela! Para el pincantico, si es sin pal Para elmé, si yo voy a tocar Para elmé, si yo voy a tocar Para la vez, en Charuco Para elmé, realmente del Travelo Loco Y en elamnigo, elめ de esa mujer El gato estuvo en bailar Bailando el fos relativiano El ratón se fue muy bueno Viviste mucho congratero Y ahora si quieren bailar ¡Un gato, tu timbalero! ¡Ay, C Gilbera! ¡Gilbera! ¡ etmezame que voy! ¡Ay! ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está otro, qué lindo tema, cuántos ritmos que hay, Nancy, en esta música cubana, es impresionante, ¿eh? Impresionante, aparte que, bueno, esto es un tema muy, muy tradicional, muy, muy tradicional, Ivana, yo le ponen su propio sabor, ¿no? Claro, tal cual. Caribeño, pero bueno, sí, sí, hace... Y aparte el contagio, arriba del escenario, vos que también sos de la participación en el escenario, ¿no? Y el escenario tiene esa magia, ¿verdad? Y el que está ahí arriba tiene que ir dispuesto a entregar lo que tiene que entregar, que en este caso es la música, el arte, ¿no? Sí, pero aparte, digo, se siente, se ve, nosotros que tenemos la posibilidad de verlos, esa sintonía que hay entre la banda en una prueba de sonido donde decimos que, digo, le graficamos a la gente, es un escenario delante del escenario en muchas mesas, que por supuesto están todas vacías en este momento. Exacto. Y hay una sintonía, no quiero pensar cuando la gente se pone a bailar, cuando empiezan a revolear la cerveza y esas cosas, ¿no? Sí, 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 lo que sucede es eso, este tipo de música, este tipo de género tiene esa característica, es muy contagiosa, es muy alegre, es muy alegre. Claro. Y aparte, bueno, los intérpretes tienen mucho que ver en eso, ¿no? Lógico. La energía que ponen ellos a esa entrega que le hacen a su público, que los sigue ya hace bastante tiempo, ¿eh? Sí. Gabriel habrá contado. Sí, sí, ya contó de cómo empezó todo y aquí, en este lugar precisamente, fue donde en una noche de semana dijeron estamos para más, ¿eh? Porque empezaron muy tímidamente en otro boliche por aquí, por la zona, pero bueno, este fue el lugar donde de alguna manera arrancaron con todo, ¿no? Sí, es que la música y las bandas tienen un poco que ver con eso. Aparte, la realidad es que en las bandas, para que funcione, tiene que haber feeling, tiene que haber toda esa energía de músico. Tal cual. Bueno, vamos a hacer la pausa, Nancy. Vale. Después volvemos y, por supuesto, ya vamos a estar charlando con los integrantes de Rock on Grid que están haciendo la prueba de sonido. Y a la pausa nos vamos con esta canción. Vamos a escuchar esta canción y después seguramente hacemos la pausa allí en los estudios centrales de Estación 820. En la mañana. Como fue, como fue, como fue, como fue, como fue, como me dijo, en qué pasó, en el que me dieron poder, fue una la lámpa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!